¡Hey! ¿Cómo es todo gente? ¿Cómo estáis? Soy mi Tecrono10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Bueno gente, como ya sabéis, ayer salió un nuevo pase de temporada Y básicamente el día de hoy vamos a probar todas las rondas de creativo nuevas que han puesto en el menú de jugar partidas, ¿vale? Hay algunas que por cada vez que se ganan te dan una corona y hay algunas que te dan trozos de corona Así que vamos a ver si hay alguna que salga muy rentable para farmear coronas Y vamos a ver si son difíciles, si son fáciles y bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Así que gente, dejar un like en el vídeo, os agradezco muchísimo y nos vemos ahora jugando, vamos allá Bueno, tenemos un montón de mapas, como podemos ver tenemos este que da una corona, este da una corona, este da 20 trozos, este da una corona, 20 trozos y 20 trozos Supongo que los de 20 trozos serán más sencillos, pero no merece tanto la pena jugarlo, ¿no? Porque al final jugar por 20 trozos de corona pues no tiene sentido, así que bueno, vamos a ir en orden Jugar primero a Broken Curse, vamos allá, vamos a darle caña Ok, empieza la partida, vamos allá La verdad es que es la primera vez que juego, así que si alguien ha jugado bastante este mapa, pues seguramente, pues me vaya a ganar 100% Aquí supongo que hay que saltar aquí arriba, madre mía, vaya bodyblock, ¿no? ¿Esto qué es, tío? Esto por aquí, perfecto, vale Ahora esto por aquí, perfecto, vamos por aquí Hay que esquivar el hacha esta, uf, madre mía, de milagro Vale, bien, pasamos por aquí, perfecto, saltamos Dios sé, es como muy trambólico este mapa, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hostia, las ruedas! Es como que el impulso es raro, ¿eh? De las ruedas A ver Mira, mira, es como que te quedas como pillado, tío Ahora de aquí Es como que te quedas, no sé, es raro, tío, la sensación Es complicado ¿Se podrá saltar de aquí a aquí? Sí, de sobra Esto por aquí, vale Ah, bueno, ese tío va volando por allá, ok Eh, esa parte es complicada A lo mejor es más fácil por el otro lado, ¿eh? Madre mía, pero es que esto ¿Dónde estoy ahora? Vale, es que estoy muy todo perdido y hasta ya gana el primero ¡Ay! Vale, no, no gano todavía, se ha caído al final ¡Keroro! ¿Cómo se pasa esto, tío? Me parece bastante chungo, la verdad Ah, vale, bien No sé ni cómo estoy vivo Estoy muy perdido, gente, en el mapa, la verdad Hay un tío por ahí volando Yo creo que la clave es intentar llegar al resonador ese de ahí, ¿no? Yo creo que el tío va a ganar ya, ¿eh? Se ha vuelto a caer, creo Ah, no, no se ha caído Vamos, va a ganar ya A ver, voy a mirar si llega o no Cáete Cáete en el palo, el último No se va a caer, ¿no? No sé jugar el mapa O sea, es la primera vez que juego Supongo que la forma fácil será ir al resonador de la derecha Y de ahí saltar Vamos a probar otra vez el mapa Vamos a intentar ganarlo A ver si por otro sitio es mejor o más fácil o lo que sea Vamos a ver, venga, va, dale, dale, dale Vale, aquí estamos ya, madre mía El respawn donde me ha salido, más lejos Y me voy del mapa, ¿sabes? Bueno, vamos a darle caña El primer intento, la verdad, es que iba más perdido que... Una aguja en un pajar O sea, iba súper perdidísimo Eh, bueno, te puedes levantar si quieres, personaje Eh, déjame... Me hace bodyblock el tío este, perfecto Eh, no llego, buena Vale, bien Madre mía, la gente va súper adelante ya, tío Bueno, vamos a ver si se caen Vamos a esperar a que pase esto, perfecto Y ahora me da esto Vale, bueno, a ver si se caen La verdad, no estaría mal Este se cae por aquí Esto bien, esto bien La gente... Vale, hay un tío aquí ¿Qué hace, tío? Me he intentado agarrar el pavo Vale, y ahora de aquí, ¿qué hago? Ahora de aquí a aquí Y... De aquí a aquí Vale, 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 ok Ok, ok, ok Lo tenemos Y ahora de aquí a aquí Ahora tenemos que saltar al palo este Uh, buena Y ahora el palo este ¿En serio no toco el palo? Hostia, ¿really? ¿Pero qué hace? ¿Por qué me está esperando? ¿Eres bobo o qué? Pero ¿Puedes avanzar? El tío se me queda... Ay, se me ha caído el personaje solo O sea, las colchonetas esas son un poco mierda Porque saltas y se cae el personaje solo, tío Uh, a ver Ahora No sé por qué a veces se cae, tío Ahora aquí Ahora de aquí saltamos aquí Y de aquí a aquí Para ver, que no lo... Tú puedes Saltas aquí Rebotas Y ahora Saltas aquí Y rebotas Y ya está ¡Vamos! Sí, gente Buena partida A ver Si lo practico... Ojo, la nueva pantalla, tú De victoria Está guapísima, ¿eh? ¿Esto qué es, tío? No parece ni falgais esto Mola un montón, tío Ahí está, ahí está Vale, vamos a la siguiente prueba La verdad es que Está bastante complicada Esta prueba Bueno, supongo que una vez practicada Pues ya no estará... Ya no será difícil Así que vamos a darle caña, va Ok Hostia, tenemos al Smash Bueno, pues el Smash Si ha practicado este mapa Se lo va a saber O sea, no va a morir ni una vez Bueno Vale, es por la izquierda Como podemos ver Nada, voy a perder Porque esta peña Tiene muchísimas wins Y supongo que ya habrán jugado Ya bastantes partidas No sé ni qué hay que hacer Sinceramente en el mapa Vamos a ir aquí Vale Ahora de aquí a aquí De aquí Es que a lo mejor hay atajos Y hay un montón de cosas Que no conozco, ¿sabes? Eso es lo malo Esto por aquí Perfecto ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, vale, coño Por aquí en medio, ¿no? Ahora por aquí Ahora saltamos aquí De aquí Uy, uy De aquí pasamos a Joder Aquí Ahora de aquí Subimos O tenemos que subir ahí Claro, es que no me es el mapa, tío Aquí Ahora de aquí a aquí ¿Hay gente por arriba mía o no? Supongo que sí Hay gente más adelante O no, no sé ¿Qué hay que hacer aquí, tío? Esto así Esto así No sé muy bien ¿Qué hay que hacer? Ah, ahí está la meta Saltamos Esto por aquí Y lo tenemos ahí La meta Esto por aquí Perfecto Por aquí Saltamos Sí, Bonser Pues hemos ganado la partida La verdad es que No esperaba ganarla Porque al ver a la gente buena Y te hagan mejor Es la primera vez que la juegan También ellos Puede ser Puede ser Puede ser No parece muy larga Esta prueba Yo creo que sí se hace rápidamente Puede ser bastante corta Vale, pues ahí tenemos La segunda Parkour Party Ha estado bien, la verdad Not bad Está guay Vamos a la siguiente, va La siguiente tenemos Rainbow Dash Y esta dan solo 20 trozos de corona ¿Vale? Así que bueno Supongo que será una ronda más divertida No será difícil Así que bueno Vamos a verla Vale, tenemos El tercer Tercer mapa Madre mía Somos solo dos personas Jugando al mapa Ok Vale, no sé ni que acaba de pasar Vale, no sé ni que acaba de pasar La verdad Perfecto Uy, qué guapo esto, ¿no? Lo malo es que aquí Vale, llego de No sé ni que estoy haciendo Sinceramente Oye, parece un mapa muy rápido Y bastante divertido de jugar Vale Ahora por aquí Por las nubes Aquí saltamos Y llegamos A ¡Hostia! Esa nube me ha dado Vale Oye, está muy bonito el mapa La verdad Muy bien decorado No sé, está guapo Tío Mola, mola, mola Esto por aquí Perfecto Ahora tenemos que subirnos aquí Saltamos Llegamos aquí arriba Vale Es un mapa muy bonito La verdad Yo creo que Podríamos decir eso ¿No? Que Está muy, muy guapo Podemos saltar por aquí en medio Supongo Y yo creo que Y yo creo que se puede llegar Directamente a la meta Por arriba Si se hace buen salto Desde arriba Puedes pasarte las puertas Por arriba 100% Vale, como podemos ver Las pruebas Que no se gana una corona Las pueden ganar Todo el mundo Bueno, aunque este tío Va a tardar 8 años En pasársela No creo que pueda pasársela La prueba Vale, se va a morir Para aparecer arriba Ok Venga amigo Tú puedes Perfecto Pues ya hemos completado La tercera prueba Vamos a por la cuarta Vale, cuarto mapa Tendríamos el Creative Descent Y también es difícil Y se gana una corona Así que supongo Que solamente ganará Una corona El primero Vamos allá Vale, Descente Creative ¿Qué es esta aberración De mapa? ¿Qué es esto tú? ¿Podemos saltar por aquí? Vale No sé muy bien No sé nada La verdad No sé qué está pasando Vale, esto es por aquí Vale, es bastante fácil eso Haciéndolo así Esto así Esto así Bien Buah, la gente va Hay un tío que va volando Ya ¡Ah! Buah Espérate Tío, ¿qué le pasa al creador De este mapa? Está loco, tío Está un poco mal de la cabeza Ya ha llegado Hostia, qué rápido es este mapa Pero si está ahí la meta Está adelante Vale, este mapa Sin duda alguna Es el más rápido de todos O sea, son como 20 segundos de mapa Máximo Es una locura Vale, vamos a jugarlo otra vez Vamos a ver si ganamos una partida Y vemos la meta Y eso Vale, gente Vamos allá con el mapa este Con el cuarto mapa Vamos a ver si podemos pasarlo A ver si nos sale una run buena Es que la gente aquí en este mapa Parece que vaya volando Pero literalmente O sea Vale, ha muerto El primero El que era primero ha muerto El segundo también Vale, estoy solito Uh, voy muy bien, eh Es una run buena Me impulsa esto Eh, a ver Ábrete No se abre la puerta Esta de aquí sí se abre Perfecto Y ahora aquí Eh, podemos saltar sin Sin la puerta Vaya mierda ¿Qué es esto? Este mapa es una locura Para farmear coronas Este es el mejor mapa O sea, este mapa Si te lo pasas rápido Son 20 segundos 25 segundos De mapa Es brutal, es brutal Y encima es muy fácil El mapa realmente O sea, no hay nada complicado ¿Sabes? Pues nada Vamos al quinto mapa Vamos a ver qué tenemos Quinto mapa tenemos Jeet Golf Vamos a verlo ¿Qué tal? Bueno, estas dos pruebas Que faltan Solo nos dan 20 trozos de corona Así que vamos a jugar Las de chill Esto en teoría Es un mapa como de golf ¿No? ¿Han dicho? A ver Vale, tenemos que Golpearnos con esto Me he quedado en el borde Hay que hacer eso La gente no tiene ni idea Vale O sea, hay que ir jugando Con los martillos Qué guapo Es como un mapa de golf Tío, qué buena idea La verdad Mola Vale, 3, 4 Ahí tenemos que esquivar Hostia, pero este mapa Para la gente Para que se lo pase A lo mejor Tarda 8 años En pasárselo ¿Sabes? Ay, qué pena Está complicado ya, ¿eh? Porque está en un punto Un poco raro Para golpearte Está rarillo, ¿sabes? No es un martillo sencillo De pillar No voy a dejar que pase eso Ahí está Buenísima, ¿vale? Estamos en el hoyo 5 Este de aquí No debería ser muy difícil Ahí está Joder, me ha dado incluso Que ni me ha tirado Tío, qué locura Ahí está Perfecto Así bueno Sí, bueno Que me hago Madre mía A ver, a ver Otro más Madre Estoy loco, dude Y el último Creo que es el último martillo Creo este Ah, qué pena Último martillo Hostia Esto ¿Cómo se pilla esto? A lo mejor hay que ponerse delante Hombre, no tengo ni idea De cómo pillar esto Para que me lleve para allá arriba ¿Cómo hago para que me lleve para arriba Esto? No entiendo ¿Hay que hacer plancha o...? A ver Uy, ya ves Ya ves Que si hay que hacer plancha Sí, sí, sí Pues digis Este mapa No se lo va a pasar nadie De la sala Me lo voy a pasar yo Tío, están en el nivel 1 todavía Están todos en el nivel 1 Acá hay uno que se ha tirado de la sala Dicho Paso de jugar esto Y los otros dos No se han pasado del nivel 1 Bueno, pues nada Esperad Mucho, mucho más tarde Perfecto Estamos En el último mapa Vamos a jugarlo Vamos a ver Que nos encontramos En el último También es de 20 trozos de corona Hemos subido una corona por ahí Vamos a sumarla al marcador No sé cuántas tengo exactamente Pero estamos muy cerca De las 9500 Ya mismo tenemos el vídeo Bueno, tengo que subir todavía El vídeo De las 9200 9300 9400 Tengo muchas cosas acumuladas, gente Perdón Bueno, vamos al último mapa Spiral Umbhival Vamos a ver qué tal Y bueno, vamos a ver Después de este mapa Pues tendremos todos completados Yo la verdad es que Creo que jugaré El tercer mapa De una corona Porque me parece muy fácil Ese mapa Y es muy, muy cortito Es una locura Hostia, qué guapo ¿Qué es esto? Está guapísimo ¿Qué es esta locura? Ok, nos subimos por aquí De aquí supongo que podemos Ah, bueno Ah, bueno He pasado de largo muchísimo, tío Vale, bien Tenemos que saltar un poquito antes Me gusta Creo que no ha pasado nadie No ha pasado nadie todavía Vale Nos quedamos por aquí Esto nos impulsa para adelante Perfecto Vamos primeros, eh Oye, está muy guapo este mapa Mola mucho el diseño, tío Está guapo Esto saltamos Saltamos, saltamos Saltamos por aquí Saltamos Saltamos Plancha aquí Pasamos esto Y perfecto Pillamos checkpoint Está increíble, la verdad O sea, la idea es increíble Me gusta mucho Aquí tenemos un ventilador No nos hace nada Vamos al interior otra vez No nos hace nada tampoco este Tenemos otro checkpoint por aquí Eh, no sé qué es lo del medio Pero me llama la atención La verdad, bastante Supongo que Esto qué hace Ah, vale Podemos subir por el medio A lo mejor ir más rápido Uh Es un atajo, ¿no? Esto que ya ves Es un atajo A ver, no sé si es más rápido Por fuera o por dentro Pero mola Mola, mola que hay un atajo Oye Tío, miradle el diseño del mapa Está muy guapo, tío O sea, estoy viéndolo desde arriba Y es increíble Esto por aquí Y estamos en la recta final Esto si no golpea Efectivamente Llegamos a la zona esta Me ha encantado este mapa La verdad Ojalá este mapa Estuviese en difícil, tío O sea, para hacer una corona Estaría increíble La verdad Bueno, gente Pues espero que os haya gustado mucho el vídeo Dejar un like si os ha gustado Y suscribiros al canal Si sois nuevos También os tengo que decir una cosa Y es que Quiero que me pongáis por los comentarios Cuál ha sido vuestro mapa Que más os haya gustado Así que nada, gente Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!